Luego de una temporada de grandes números ofensivos y con base en las votaciones de la prensa especializada, Jafet Amador es el jugador más valioso 2015 de la Liga Mexicana de Béisbol. Amador fue líder de cuadrangulares de la temporada con 41 y de carreras producidas con 117. El radio de home runs de Amador fue de un cuadrangular por cada 8.88 turnos. El oriundo de Mulejé, Baja California, fue quinto en promedio de bateo con 346. Jafet tuvo el mejor slugging del circuito con 742 y fue líder de extra bases con 62. Además, fue el cuarto mejor en porcentaje de envasamiento con 436. Durante la temporada, Amador empató la marca de más home runs conectados en cinco juegos consecutivos con 7. Así, unió su nombre a los de René González, quien lograra la misma hazaña con Rojos del Águila de Veracruz en 1952, Nick Castañeda con San Luis en 1986, Nelson Barrera con Diablos Rojos del México en 1991 y Jorge El Chato Vázquez con Tigres en el 2008. El cañonero detonó 23 conrones en casa y 18 en gira. Junio fue el mes en que más encendido estuvo con el madero, con promedio de 397, 14 cuadrangulares y 35 carreras remolcadas. El aporte de Jafet Amador fue fundamental para los Diablos Rojos del México, que presumieron el mejor récord en temporada regular con marca de 73 ganados por 39 derrotas en un calendario de 113 encuentros. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.